La térmica cultural volverá a abrir sus puertas en el mes de marzo, lo hará con una ampliación de horarios para épocas señaladas y con el interrogante todavía de si seguirá siendo gratuito o habrá que pagar una entrada que en todo caso será simbólica. Lo aseguró ayer en la tertulia de la Ocho Vierzo la directora general de Ciudan, Yasodara López, rechazó los planteamientos de los que dicen que ahora son un mero gestor cultural porque asegura que la actividad en investigación, innovación y desarrollo es hoy el buque insignia de la institución. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a las noticias de la Ocho. Destacados titulares los que dejaban la visita a estos estudios de la directora general de Ciudan, que enseguida vamos a escuchar después de adelantar otros titulares de este martes 30 de enero. La Policía Municipal de Ponferrada cerró 2023 con un total de 36.403 intervenciones. Un año que dejó 124 detenidos, 40 por violencia de género y familiar, 3 fallecidos en accidentes de tráfico y la ayuda a 34 personas que han cometido intentos autolíticos con 111 tentativas frustradas. El intendente jefe de la policía lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que la estadística refleja el nuevo modelo de policía más cercana a los ciudadanos. El Consejo Comarcal del Bierzo recibe más de 200.000 euros del Gobierno y la Junta para proyectos relacionados con la formación en hostelería y para promover y preservar la figura de las cantinas en los pueblos. La institución pondrá en marcha una gastroescuela en Molina Seca. La Diputación de León conmemora el 50 aniversario del nacimiento del bibliobús. Lo hizo con un acto que contó con la plana mayor de la Diputación de León, institución que gestiona este recurso cultural que acerca la lectura a todos los pueblos de la provincia. 50 años cumplen estas bibliotecas sobre ruedas. Y en deportes, cambios en la plantilla de la deportiva, en la recta final del mercado de invierno, el club blanquiazul cede al central Jesús Fernández al Sabadell. Es el segundo futbolista que abandona la conferradina para irse a disputar la segunda parte de la liga en Cataluña. El equipo piensa ya en el duelo del domingo en el que se va a enfrentar a los Asuna Promesas que llega al partido después de arrancar un empate en el campo del Nastic de Tarragona. También cambió en la dirección del Ponfer Sala. Tonecho dejó de ser entrenador de la escuadra que milita en la tercera división del fútbol Sala de Castilla y León. Roberto Garrido es el nuevo técnico de los Ponferradinos y se va a estrenar el fin de semana. El equipo tiene la segunda vuelta para remontar y dejar atrás las plazas de descenso a la regional de aficionados. Y como siempre completamos portada con las previsiones meteorológicas para las próximas horas con temperaturas que bajará un descenso que notaremos tanto en las máximas como en las mínimas. En la recta final de este tiempo de noticias nos damos un paseo sobre el mapa. Objetivos más ambiciosos y con una potente área de investigación, innovación y desarrollo. La directora general de Ciudan afirmó en la tertulia de la Ocho que la institución no es solo un gestor cultural y destacó la extraordinaria y dice aceptación que está teniendo la Oficina de Transformación Comunitaria. Creada en 2006 Ciudan tenía dos objetivos, desarrollar programas de Imas de Masi y contribuir también al desarrollo económico y social del territorio, unos objetivos que ahora ha ampliado. Nuestros objetivos han cambiado un poquito, se han agrandado un poco, la visión es un poco más amplia. En la tertulia la directora general de Ciudan destaca el potente equipo de ingeniería que tiene en el hidrógeno verde y en el almacenamiento energético la principal línea de investigación. Ese proyecto está lanzado, está muy afianzado, de hecho estamos cumpliendo con todos los hitos que teníamos que cumplir hasta el momento, son proyectos a largo plazo, nadie puede pensar que tú puedes ponerte a tener un electrolizador como el tipo que vamos a tener nosotros, un SOEC, en un año. La directora de Ciudan rechaza el planteamiento de los que afirman que la institución es un mero gestor cultural y pone de relieve el interés por la Oficina de Transformación Comunitaria que facilitará toda la burocracia a los interesados en agruparse para dotarse de energías renovables. Mucho interés, además es un modelo de gobernanza diferente, no hay ayudas para las comunidades energéticas, las fórmulas son, pero toda la documentación legal se la damos nosotros. Ya Sodara López afirmó que trabajan para conocer por qué apenas en la última convocatoria de ayudas a proyectos industriales no hubiera interés por iniciativas para el Bierzo. Se está intentando reforzar donde en la anterior convocatoria se vio que algo pasó, que no había iniciativa de proyectos, se está intentando trabajar más con las empresas. Ciudan también ya es nodo de todos los centros de innovación territorial desplegados por el país. La térmica cultural reabrirá en el mes de marzo. Ciudan estudia ya la ampliación de los días de visita, especialmente en periodos señalados, además del precio de una entrada que en todo caso será simbólico, sería simbólico. Satisfacción en Ciudan por el número de visitantes en el año 2023 a la fábrica de luz, en total 29.000. De hecho, del año pasado a este ha aumentado más de un 20% de visitas. Y algo que nos ha llamado mucho la atención que es la mitad de las visitas se están optando por hacer la visita guiada. Por la térmica cultural pasaron 26.000 visitantes en los nueve meses que estuvo abierta el año pasado y los dos espacios, según la directora, se complementaron. En marzo de 2024 comenzará una nueva etapa para la térmica cultural, que ampliará sus horarios. ¿Van a ampliar? Sí. ¿Va a abrir toda la semana o vamos a ir a descanso? No, no, vamos a ir poco a poco. ¿Lograr entrada? ¿Se plantea cobrar entrada todavía no? Está la directora de área pensando a ver qué hacer, cómo hacerlo, porque es verdad que, bueno, pues la gratuicidad está muy bien de las cosas, pero a veces, pues, hace que gente se quede fuera y que luego no vaya. Gente que ha sacado la entrada no aparece, entonces gente que quería ir se queda sin hueco para las actividades, entonces se está mirando a ver cómo lo puede hacer, pero bueno, en caso de cobrar será algo totalmente simbólico. La térmica cultural también tendrá especial protagonismo este año como lugar de celebración de congresos. Tenemos muchas propuestas ya que se van a llevar a cabo, no es que no se vayan a llevar a cabo, muchas de congresos y actividades para este año, sí. Ciudad seguirá trabajando con el Ayuntamiento de Puebla, aferrada con el objetivo de conseguir trasladar a los visitantes del casco antiguo hasta los museos que tienen la energía como protagonista. Segunda sesión del juicio para asesinato que sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de León a un hombre para el que la Fiscalía reclama 23 años de prisión por asesinato con enseñamiento. La defensa del acusado entiende que tenía enajenadas sus facultades mentales por el consumo de alcohol y drogas y que desconocía el alcance de los hechos, por lo que propone su libre absolución. El acusado fue detenido después de apuñalar, asestar 50 apuñaladas a otro hombre en un inmueble de la calle El Paraisín de Ponferrada en agosto del año 2021. La Policía Municipal de Ponferrada cerró el año 2023 con un total de 36.403 intervenciones. Un año que dejó 124 detenidos, 40 por violencia de género y en el ámbito familiar, que dejó además tres fallecidos en accidente de tráfico y la ayuda a 34 personas que han cometido intentos autolíticos con 111 tentativas frustradas. El intendente jefe de la Policía lanza un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Ponferrada es una ciudad segura, dice, y asegura que la estadística refleja el nuevo modelo de Policía Municipal más cercana con los vecinos. Caja Rural, porque somos el viejo, patrocina la noticia del día. Destacado trabajo el que han desarrollado en 2023 las tres unidades en las que se divide la Policía Municipal de Ponferrada. La Unidad de Patrulla Verde cerró el año con 5.494 intervenciones, entre las que destacan los controles en parques infantiles, el Camino de Santiago y la vigilancia en pueblos divertidos. La Unidad de Tráfico asistió a 1.066 accidentes sin heridos, 36 con heridos y 3 con fallecidos. Bajan con 12 los atropellos en pasos de peatones. Y continuarán bajando, creemos, porque se continuará actuando en todos los pasos de cebra, volviendo a repintar y señalizándolos mejor todavía los que faltan e iluminándolos. La estadística de la Unidad Ciudadana refleja el trabajo desarrollado en los entornos escolares, la actuación en 288 botellones y la incautación de 21,7 kilos de marihuana y 30 gramos de cocaína. Además, el año se cerró con 124 detenidos, 40 por violencia de género y en el ámbito familiar. Se controlan las órdenes de alejamiento, se entrevista con las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hace un seguimiento desde el plan BioGen. La policía atiende en la actualidad a 34 personas dentro del plan de prevención del suicidio. Cinco casos se han consumado y 111 tentativas se han frustrado. Les hacemos un seguimiento y las acompañamos. Intentamos resolver, paliar aquellas cuestiones que en alguna medida han podido influir en esas conductas. En lo que revela un nuevo modelo de policía. Son una serie de programas que nos están acercando cada vez más a la comunidad, que las estadísticas son importantes numéricamente en estos programas, pero lo más importante es la calidad de los servicios y la calidad que damos a los ciudadanos. En cuanto a violencia de género, en 2023 se atendieron 117 casos, 56 de las víctimas forman parte del programa BioGen, un año el pasado que se cerró con 29 órdenes de alejamiento en vigor. El Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la Concejalía de Urbanismo, Fomento y Contratación, que dirige Roberto Mendo, ha iniciado las obras de apertura de un nuevo tramo de la calle Badajoz en Flores del Sil. Con esta actuación se ejecuta el vial cortado entre la avenida de Pontevedra y la calle San Antonio, dando solución a un problema urbanístico arrastrado durante décadas. El propio Edil detalla que ya en la primera fase de las actuaciones, ejecutada hace mes y medio por importe de 16.000 euros, se produjo la expropiación y demolición del edificio que bloqueaba la calle. Tenemos otra partida de 48.000 euros en la que se va a hacer una primera actuación, una primera fase de adecuación de donde estaba ubicada la calle para darle continuidad al vial. Y se va a ejecutar la línea de bordillo, la línea de bordillo por la que irá la acera, y vamos a hacer un asfaltado del vial hasta la llegada al cruce. Posteriormente, con una partida que tenemos habilitada en presupuestos de 70.000 euros, vamos a hacer un resto de actuación en el cruce, en la continuación, para adecuar toda la zona. Pues mañana celebrará sesión plenaria extraordinaria el Ayuntamiento de Ponferrada. Desde las 10 de la mañana, la corporación va a abordar un orden del día con 10 puntos, en el que destaca el debate y votación del presupuesto para este año 2024 y sus bases de ejecución. Las cuentas tienen asegurado el voto favorable del equipo de gobierno, PP y coalición por el Bierzo, serán rechazadas por el PSOE y nada dicho, Vox, sobre el sentido de su voto. Los dos concejales se abstuvieron en el dictamen de la Comisión de Hacienda. Hoy el concejal de fiestas justificaba así el aumento de las partidas del presupuesto para fiestas. No creemos que esta inversión sea un gasto superfluo, sino que al final contribuye a que todos nos sintamos mucho más a gusto de nuestra ciudad, mucho más orgullosos de nuestra ciudad, y esto sirva como un revulsivo económico para Ponferrada. No hay que verlo desde el punto de vista de que sea un dinero mal gastado o tirado. Creemos que es una opinión del anterior equipo de gobierno que estaba sumido en la tristeza y nosotros creemos que no es la actitud. El Consejo Comarcal del Bierzo recibe más de 200.000 euros del gobierno y la Junta para proyectos relacionados con la formación en hostelería y para promover y preservar la figura de las cantinas en los pueblos. La institución va a poner en marcha una gastroescuela en Molina Seca y hoy nos lo han contado. El Ministerio de Transición concedió 148.000 euros para el proyecto Comandas en Ruta, un paso más. Permitirá formar en hostelería y promover la horticultura. De hecho, se crea una gastroescuela en Molina Seca. Tiene que estar finalizado el 31 de diciembre del 2025 y que tiene como objetivo principal poner en valor recursos agroalimentarios de nuestra zona y abordar también carencias laborales en sectores como la hostelería y la agricultura. Este personal estará preparado para ingresar al mercado laboral, ya sea por cuenta ajena o propia, fomentando así el emprendimiento en el medio rural y contribuyendo a la creación de alternativas de restauración. Era importante la dignificación de la profesión del agricultor, que muchas veces lo hemos dejado un poco ahí como una segunda actividad, un huerto para casa y, sin embargo, es un sector económico importante. También han recibido en el Consejo 60.000 euros de la Junta de Castilla y León para su senda de las cantinas. Ya se ha colaborado para preservar tres en Guímara, Otero de Nalaguantes y Burbia, pero se quiere ampliar a diez e inventariar las existentes y las históricas en municipios con menos de 7.500 habitantes. Queremos visibilizar con una aplicación móvil todas las cantinas que hay en la zona y aquellas que hubo, pero que cerraron, pero que fueron importantes para esa zona. En la gastroescuela tendrán preferencia víctimas de violencia de género o menores infractores. También se promoverá no solo la formación, sino el emprendimiento. El boletín oficial de Castilla y León publica hoy la admisión definitiva de la solicitud de permisos de investigación mineros en los municipios de Conferrada, Vega de Espinareda y Candín. El primero lleva por nombre el CID y hace referencia a diez minerales, entre los que está el oro, cobre, dismuto o molibdeno, entre otros. Los mismos minerales son los que va a investigar la compañía Western Metallica, promotora de esta iniciativa en el trabajo que va a llevar a cabo en Vega de Espinareda y Candín. El Fondo Rural Tecnológico de Caja Rural obtiene una rentabilidad media del 8,55%. La entidad asegura que se trata de uno de los fondos más rentables del conjunto de los fondos de inversión españoles durante los últimos 20 años. En lo que va de año, las cajas rurales han incrementado su volumen de comercialización de productos de inversión, hecho que se debe al impulso en la venta de fondos entre sus clientes. El grupo Caja Rural cuenta con la Sociedad de Inversión Colectiva, denominada Geoestrategia, que ha permitido, como decimos, que en el último año supere los 8.000 millones de euros de patrimonio bajo gestión. Estamos hablando de una iniciativa que está bautizada como Geos Cooperativo. Y la estación invernal Valle de la Ciana Leitariegos cierra sus instalaciones por falta de nieve. En la jornada de ayer fue el último día que operó, acumulando tres semanas de actividad. Las condiciones meteorológicas no están siendo propicias, por lo que la comarca se queda de nuevo sin uno de los recursos económicos del invierno. En el horizonte no hay previsión de precipitaciones de nieve. 50 años no se cumplen todos los días, así que la Diputación de León ha conmemorado hoy a lo grande el 50 aniversario del nacimiento del bibliobús. Lo hacía con un acto celebrado en el que han participado representantes de la institución que han puesto sobre la mesa lo importante que es poder acercar la lectura a todos los pueblos de la provincia. Este es uno de los seis bibliobuses de la Diputación que llevan la lectura donde nadie llega. Los bibliobuses llevan la lectura y la cultura a todos los rincones de nuestra tierra, satisfaciendo las necesidades de miles de personas que sin este servicio no tendrían la oportunidad de hacerlo. Medio siglo en el que han prestado millones de títulos y acumulan en sus espaldas un kilometraje equivalente a 320 vueltas al mundo. El servicio de bibliobuses de la Diputación constituye también una forma de luchar contra la despoblación, una forma de tener en cuenta al medio rural de una manera activa, así como de fomentar la igualdad de oportunidades. El primero de la provincia fue en 1974 para recorrer la ruta del entorno de los Oteros, atendiendo a 122 pueblos y logrando más de 3.500 socios. Ahora, 50 años después, visitan casi 400 localidades, llegando a 120.000 personas. Estamos, por tanto, muy orgullosos de nuestros bibliobuses y también de nuestros usuarios. Una provincia que lee es, sin duda, una provincia que avanza. Todos los lectores son importantes para nosotros y de ahí que hayamos sido pioneros en iniciativas que aunan lo cultural y lo social. Iniciativas como la visita periódica del bibliobús al centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, algo que sucede por primera vez en España y la segunda en Europa. La flota de bibliobuses de León es la tercera del país, únicamente por detrás de Madrid y Barcelona. Bueno, pues estos bibliobuses forman parte también del paisaje de nuestras carreteras y nuestros pueblos en la comarca del Bierzo. Y un mensaje más antes del deporte. El Rincón del Cura vuelve esta noche a la 8 de Bierzo con una entrega especial protagonismo hoy para Blanca Porro, que está siempre detrás de la cámara, pero que en esta jornada se va a poner delante, porque el programa viaja hasta sus orígenes en la localidad de Carracedo de Compludo. Recordamos que el Rincón del Cura con Alberto Morán y Blanca Porro esta noche en la 8 de Bierzo a partir de las 10 y media. Y enseguida, como decimos, deportes. Con esos cambios en la plantilla de la deportiva, el club blanquiazul ha cedido al central Jesús Fernández al Sabadell. Es el segundo futbolista que abandona la ponferradina para irse a disputar la segunda parte de la liga con los catalanes. Y hablaremos también de ese cambio en la dirección del ponfe Salat. Tonecho deja de ser entrenador de la escuadra, toma las riendas del equipo Roberto Garrido. Enseguida lo vemos. ¡Suscríbete al canal! En Caja Rural estamos saturados. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural. Al lado de la gente y siempre con el Bierzo. Porque somos el Bierzo. Disfruta todas y cada una de las oportunidades de ser feliz. Ahora llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una y ser feliz. Más de 1.500 ópticos optometristas cuidan tus ojos en Opticalia y Opticalia.com. Opticalia Audiocalia Fernando. Tu vista y tus oídos en las mejores manos. Este coche tiene un certificado de origen. Este coche tiene un historial de mantenimiento. Este coche tiene un certificado de kilómetros. Este coche tiene un certificado de garantía. Este coche. Este coche es el suyo. Limonada. La de Prada. Energía renovable. Sostenibilidad. Empleo. Desarrollo. Población. Futuro. Forestalia. Nova Vida. 15 años de compromiso y dedicación al cuidado de los que más quieres. Con la seguridad de ofrecer lo mejor de nosotros mismos en el cuidado de nuestros mayores. Con atención personalizada a las 24 horas del día. Personal altamente cualificado. Amplias instalaciones confortables y en un entorno agradable. Nova Vida. Protegemos a los que más quieres. Cambios en la plantilla de la deportiva. En la recta final del mercado de fichajes de invierno. El club blanquiazul anuncia la cesión al del central Jesús Fernández al Sabadell. Es el segundo futbolista que abandona la conferradina para irse a disputar la segunda parte de la liga con los catalanes. El periodo de fichajes concluye a última hora del jueves. En ese plazo la deportiva intentará cerrar nuevas incorporaciones para el ataque. Mientras el equipo se centra ya en la jornada liguera del domingo. La formación tiene la oportunidad de volver a defender el liderato. Esta vez frente a los Asuna B. Equipo que arrancaba un empate la última jornada en el campo del Nastic de Tarragona. Durante la semana se verá la evolución de los jugadores lastimados. Los jugadores que no entraron en la convocatoria ante el sextao. Es decir, Yuri y Cerda. El partido se jugará a partir de las 8 de la tarde. Nosotros tenemos que seguir. Llevamos todo el año arriba. Sabemos lo complicado que es. Sé que la segunda vuelta va a ser más complicada todavía. Y como va a ser más complicada nosotros tenemos que seguir mejorando a nivel defensivo y ofensivo. Partido grande el sábado correspondiente a la Liga Nacional Juvenil. Se enfrentan en Compostilla el líder, la Bonferradina y la cultural leonesa desde las 11 y cuarto. Los dos equipos pugnan por la cabeza de la clasificación del grupo tercero de la Liga Nacional. Y el ascenso a división de honor. Los dos equipos llegan a esta jornada después de empatar los bercianos con el 10 de Sanos de Ávila y la cultural leonesa con el Mirandés. Y también cambio en la dirección del Ponce Sala. Tonecho dejó de ser entrenador de la escuadra que milita en la tercera división del fútbol Sala de Castilla y León. Roberto Garrido es el nuevo técnico de los Ponce Radinos y se va a estrenar el fin de semana. El equipo tiene la segunda vuelta para remontar y dejar atrás las plazas de descenso a la regional de aficionados. Nova Vida les ha ofrecido la información deportiva. EDAR, la mancomunidad para el tratamiento de las aguas residuales del Bajo Bierzo, patrocina el tiempo. El agua es nuestra fuente de vida. Un regalo de la naturaleza que desde la EDAR, la estación depuradora de aguas residuales del Bierzo, cuidamos por ti. EDAR, sostenibilidad respetuosa con el medio ambiente. EDAR, cuidamos de ti, cuidamos del Bierzo. Colabora Ayuntamiento de Ponferrada. Pues las previsiones hablan para la jornada de mañana de cielo poco nuboso con brumas y nieblas matinales. En cuanto a las temperaturas, destaca el descenso que según la EMED se va a producir generalizado tanto de las mínimas como de las máximas. Registraremos heladas débiles dispersas en los vientos van a soplar flojos variables. Me preocupa mi padre, está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos, un lugar para vivir. La combinación ganadora en el último sorteo de la Monoloto está formada por los números 3, 15, 10, 37, 47 y 49, complementario para el 18, reintegro para el 4. Y en el sorteo de la 11, número agraciado ha sido el 44.468. Pues así terminamos, es todo por nuestra parte, llegan ya las noticias de Castilla y León a sus pantallas. Gracias como siempre por estar al otro lado, feliz tarde.